Al hilo de las noticias que estoy leyendo últimamente respecto a Roald Dahl, el escritor inglés, bueno, se está hablando de que quieren cambiar algunas cosas sobre sus obras para hacerlo inclusivo o para que no moleste a nadie. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? A ver, que se hayan escrito obras donde los personajes principales hayan sido hombres, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿En qué punto estamos para que se quiera cambiar el género de esos cuentos? Pero, ¿es que hemos perdido el juicio? ¿Es que hemos perdido la chaveta? ¿Es que se nos va la olla? ¿Es como querer cambiar la historia? Pues la historia ha sido la que ha sido, no otra, ha sido la que ha sido. Y si alguien se molesta por cómo ha sido la historia, oye, pues tiene un problemón, porque no se puede cambiar. Y una obra literaria o del tipo que sea, tampoco debería poder cambiarse, para que no ofenda a ciertos gremios o llámalo como te dé la gana. No debería poder cambiarse. Son obras y son obras de arte. Es como si, ¿qué te digo? Si en el cuadro del 2 de mayo de Goya, en vez de poner a los hombres así, antes de ser fusilados por los franceses, pusieran a mujeres porque de repente, o sea, que hubiera restauradores que pintaran sobre el cuadro a una mujer o varias mujeres en vez de varios hombres. Es que hemos perdido la cabeza. Quien quiera novelas o historias con protagonistas femeninos, que las escriba, pero es muy sencillo. ¿Te imaginas que después de escribir esas novelas o esas historias con personajes femeninos, 20 años más tarde hubiera una especie de cataclismo otra vez mental como el que está ocurriendo? Y dijeran, no, tiene que ser inclusivo, esos personajes deberían ser hombres y reescribieran esas obras para... Es que es de locos. O sea, de verdad, no se comprende, no se comprende. Algo está ocurriendo, algo está ocurriendo y parece algo baladí o no muy importante, pero yo creo que sí tiene importancia. O sea, no estamos respetando la creatividad de las personas. ¿Y por qué escribieron lo que escribieron en el momento que lo hicieron? No sé, de verdad, de verdad, es para pararse en seco y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como lo de ir, yo mismo puedo ir a cambiarme el sexo hoy mismo si quiero, pero ¿cómo es posible? No sé. Bueno, es un tema delicado, quería compartirlo con vosotros. No me parece una broma, me parece algo muy serio. Que se quieran cambiar cosas que no deberían tener que cambiarse. Que la historia ha sido imperfecta, por supuesto, pero es que lo sigue siendo a día de hoy. A día de hoy sigue habiendo guerras. Vamos a hacer un año desde la guerra de Ucrania y va para largo. Pero, ¿qué hacemos? Solo podemos cambiar desde nuestro punto, desde nuestro granito de arena, lo que está en nuestra mano. No podemos hacer otra cosa. Y, de verdad, os digo y os repito, cambiar la estructura o la forma en la que un escritor originalmente ha contado sus historias solo para no ofender a cierto, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo, de verdad, no quiero ofender a nadie, pero ¿qué le pasa a esa gente que se siente ofendida por eso? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Cuál es su problema? El problema no está fuera, el problema está dentro de ti. Si a ti te ofende ese tipo de cosas, el problema no es ahí fuera, lo tienes tú dentro. Que te ofendes con ese tipo de cuestiones. De verdad, o sea... A esa gente que se ofende, ¿por qué no escribís vosotros sobre... en el tono que os gustaría? Para hacer el mundo que vosotros consideráis mejor, en vez de querer cambiar lo que otros han escrito. U otras. De verdad, vaya locura de mundo, tío. Vaya locura de mundo. En fin, que nada. Os mando un abrazo muy fuerte. Dime qué te parece. Alguna opinión tendrás. Y... Y suscríbete si no estás suscrito, ¿vale? O suscrita. Un beso. Chao.